Papá, deprisa, ¿dónde vamos? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿por dónde? Por aquí, por aquí, tenemos que ir por aquí, pero escucha, hijo, antes de nada tenemos que conseguir llegar a los 20.000 me gustos en este vídeo para continuar de acuerdo, porque si no, no vamos a ser de aquí nunca, y que todo el mundo se suscriba, ¿vale? Vale, vale, que lo van a hacer, pero deprisa, ¿qué hacemos? Por aquí, por aquí Tenemos que ayudar a mi papá, ya estáis bien, no, 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 que está loco, que nos quiere matar, ¿cómo que ayudarle? Deprisa, ya está, ya está, por aquí podemos ir Pero, está tapado, ¿qué hacemos? Papá, eres tonto No, espera, espera, yo lo hago, yo lo hago, espera Pero, ¿cómo lo vas a abrir? Vigilad, 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 voy a sentarlo A ver, a ver, no, me está mirando, me está mirando Ahí está, ahí está, ¿qué hace? Papá, papá, rompe deprisa, que doy tiempo, me está mirando, papá Papá, rompelo, deprisa Ya, ya ha roto a uno Que se está liberando, se está liberando, papá, te dejo cerrado con la mano Toma, que se está liberando Corre, que se está liberando Papá, que no hay tiempo, que me va a pillar Corre, corre, corre ¿Puedo, dónde está? Papá, deprisa, 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 rompelo, rompelo Ya está, ya está, vamos, vamos Vamos, ya está, deprisa, corre, corre, corre Eh, derecha Derecha, corre, y voy detrás Deprisa, chicos, deprisa, deprisa Todo listo ¿Qué? Pero, ¿qué? Corre, 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 corre Oh, qué bien, que persigue Corre, 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 corre Pero, papá, corre, deprisa Corre, corre, corre ¡Ah! Me he tropezado, papá, papá No, me he pillado, me he pillado, papá De aquí no vas a poder escapar Papá Me he pillado Y ahora Ven conmigo Vamos, vale ya Tengo algo preparado para ti ¿Cómo estás? ¿Quién me ha pillado, papá? ¿Qué voy a hacer con él? Papá No me dejes solo ¿Por qué más se jaja? Padre no te va a escuchar Esto es un laberinto Se habrán perdido antes de que puedan hacerlo ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía, ¿qué? ¡Sofía! 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 ¡Sofía, papá! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Ven para allá! ¡Papá! ¡Papá, aquí! ¡No! ¡Venos gritar! ¡Pero vení! ¡No me dejéis solo! ¡No! ¡Papá! ¡Papá, no me dejes! ¡Ven! ¡Tira, tira, tira! ¡No me dejes mío! ¡Papá, ayúdame! ¡No te vayas! ¡Pero por qué pasó! ¡No te van a rescatar! ¡Ellos tienen que estar corriendo por su vida! ¡Tú ahora eres mío! ¡Papá, no te vayas! ¡Señor! ¿Puedo ir al baño un momento? ¡No hay baño por aquí! ¡En la celda, en la celda! ¡Un momento! ¡Papá! ¡No, vamos! ¡Vamos para la celda! ¡No, solo yo, solo yo! ¡Solo yo! ¡Que quiero hacer mis cosas! ¡Oh, el vudú! ¡El vudú! ¡Aquí! ¡A ver! Tengo que pensar un plan de prisa ¿Qué puedo hacer? Puedo intentar convencerle de que soy como él para así poder salvarnos Igual si le digo que soy como él y que me gusta hacer experimentos me puedo convertir en su ayudante y así poder escapar después ¡Oh, señor! ¡Señor! ¡Sí, dime! Me gustaría ser su ayudante y ayudarle con los experimentos de los bebés y demás si se promete que lo haré bien y que no le voy a traicionar nunca Por favor Es verdad, creo que oí algunas cosas de que habías matado a gente ¡Sí, he matado a mucha gente! ¡Se lo juro! Podría ser que me llegases a servir mejor como bebé que como experimento ¡Oh! ¡Oh! Vale Me enseñaré un poco esto porque yo eso no sé ¿Qué es eso? ¡Papá! Por supuesto Vale Enseñame un poco esto Todo esto es mi laboratorio Deberías de tener cuidado con esta zona de aquí ya que está llena de trampas Pero si si pisa se me muero Bueno, depende de tus padres Hay algunos bebés que tienen ciertos poderes y a lo mejor no les afecta tan fuerte pero un humano normal moriría al pisarlos ¡Oh! ¿Esto aquí qué es? Tenemos el laboratorio Aquí es donde yo experimento con mis pociones y todo lo que consigo sacar de los bebés con los que experimento Como por ejemplo Lucía ¡Lucía es un bebé! ¿Qué dice? Digo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale! Y... Ahora lo es ¿Y Lucía dónde está? ¿Por casualidad? Esto aún no puedo decírselo Eres aún mi aprendiz Pero... Y por aquí tienes las células Así... Vale, vale ¿Y el bebé de aquí? ¿No está? Claro que no Al final los bebés entran y salen de las celdas porque yo tengo que experimentar con ellos Luego tengo un depósito donde los dejo Ese bebé de aquí ya estaba gastado así que no me ha servido de nada más Pero... Tendríamos que ir a buscar a tu padre, ¿no? Creo yo Saber dónde se esconden Sí, tengo una... una ligera idea de dónde puede estar Sí... Vamos, vamos deprisa Tengo... Creo que sé Sígueme 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 Deprisa Deprisa A ver Me ha perdido ver un pie Sí, sí, sí Vamos, vamos Papá Papá Me he perdido Papá Ayúdame, por favor Estoy... ¡Sofía, aquí está! ¡Sofía, aquí está! ¡Sofía, de presa! ¡Sofía, de presa! ¡Sofía, de presa! ¡Sofía, de presa! ¡Sofía, ven! ¡Sofía, de presa! ¡Sofía, de presa! ¡Te voy a rescatar! ¡Eh! ¡Yo no soy malo, pero he hecho un plan con tu papá para que se fíe de mí! ¡Deseo poder escapar todo y volver a la casa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señor, le traigo a Sofía! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Luego! ¡Sofía, ven, Sofía, ven! ¡Luego voy a por mi papá! ¡Lo primero es llevarte a la celda! ¡Luego voy a por mi papá! 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 ¡Papá, ven! ¡Papá, papá! ¡Papá, corre, corre! ¡Luego, ven! ¡Papá, de presa! ¡Dónde te has metido! ¡No! ¡No te encuentro! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo, hijo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Que te prometo que te voy a sacar de aquí! ¡Que solamente para que él se lo crea! ¡Papá! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Hay que ir a las celdas! ¡Hay que ir a las celdas! ¡Para que sí podamos! ¡Él ahora se fía de mí! ¡Se piensa que soy estudiante! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Se piensa que soy como él! ¡Y que yo hago daño a los bebés! ¡Así que si confía en mí! ¡Puedes sacarnos de aquí! ¡Deprisa! ¡Sígueme! ¡Deprisa! ¡Hazme caso! ¡Papá, ven! ¡Vale! ¡Corre deprisa! ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Mi papá se entrega! ¡Mi papá se entrega! ¡Deprisa! ¡Corre por aquí! ¡Está! ¡Está contigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá, ven! ¡Papá, papá! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vale! ¡Venga, todos a la jaula de nuevo! ¡No sé cómo han salido! ¡Encierraos! ¡A ver! ¡Voy a intentar encerraros! ¡A ver si pudo! ¡Encerraos! ¡No! ¡No puedo! ¡Yo te ayudo! ¡Al fin y al cabo este es mi laboratorio! ¡Exacto! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Otra! ¡Encerrados! ¡Que no pueden salir! ¡Espera, espera! ¡Muy bien hecho, niño! ¡Déjame hablar con ellos un momento! ¡Que voy a hacer una cosa privada! ¡Digo! ¡Puedo intentar sacarles información! ¡Donde hay más bebés! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Yo mientras voy a preparar otras pociones! ¡Vale, vale! ¡De acuerdo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos, chicos! ¡Eh! ¡Os tengo que contar algo! ¡De acuerdo! ¡Yo no soy así! ¡Yo no os voy a hacer daño! ¡Simplemente papá y Sofía! ¡Quiero que os creéis! ¡Que él sea que haga que le ayudo! ¡Para así en un posible futuro! ¡Pueda sacarlos de aquí! ¡Y podamos volver a casa con...! ¡Hijo! ¡Si no nos sacas de aquí! ¡Si no nos sacas de aquí! ¡Todo se habrá acabado! ¡Que te voy a sacar de aquí papá! ¡Que te voy a sacar de aquí papá! ¡Que te lo prometo! ¡Hay que buscar a Lucía! ¡Voy a intentar encontrar a Lucía! ¡Y descatarla! ¡Si! ¡Si! ¡La hermana de mi papá! ¡Mi tía! ¡Y! ¡Voy a intentar sacarla de aquí! ¡Y! ¡Descatarla! ¡Y luego irá por vosotros! ¿De acuerdo? ¿Por qué primero a ella? ¡Calla! ¡Da igual! ¡Es para salvarnos! ¡Pero! 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 ¡Vosotros estáis seguros aquí! ¡Y ella no sé dónde está! ¡No sé la zona ni por qué está allí! ¡Así que bueno! ¡Luego iré por vosotros! ¿Vale? ¡Esperad aquí! ¡Os traeré comida y bebida! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está preparando pociones! ¿Me podría enseñar un poco esta zona y la otra? ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Y dónde las tiene? ¿Para poder ir a buscarlas? Estarán perdidas en el laberinto. Tenemos muchas zonas secretas por ahí. ¿Podemos ir a buscarla? ¿Le importa si doy un ojo por el laberinto y a ver qué sucede? ¡Claro! ¡Claro! ¡Adelante! Yo voy a ir también y daré una vuelta. ¡Vamos por caminos separados! ¡Vale! ¡Escuchen golpe allí! ¿Papá, estás bien? ¡No te preocupes! ¡No os podéis escapar de aquí! ¡Papá! ¡No pegues a Lucía! ¡No he pegado a Lucía! ¡Que no soy Sofía! ¡Que no soy Sofía! ¡Que no he pegado a la dura! ¡Perdón! 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 ¡Eh! Os necesitamos vivos! ¡Adolfo! 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 ¡Ven conmigo! ¡Yo quiero comentarle una cosa! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Esa chica! ¡Eh! ¡Si! ¡Si! Me hará caso y... ¡Y esto! ¡Usted créame por favor! ¡Que irá a buscar las llaves de prisa! ¡D entsé a Lucía! ¡Vamos! Sí, sí, sí! Tú sigue, tú sigue. ¿Lucía está encerrada allí? ¿Donde las pociones? ¿O está por aquí en el laberinto? ¿Donde está? No, en las pociones hay otras salas Obviamente no tendré solamente ese pasillo Y por ahí tengo también otra zona con jaulas Que por ahí está Lucía Pero bueno, primero tenemos que encontrar la llave Porque no sé exactamente dónde está O sea, es decir que Lucía está por la zona de allí De las pociones Claro Y una pregunta, ¿usted tiene algún animal o algo así aquí? Porque escuché ladridos Sí, bueno, también he experimentado con animales Para mezclarlos con bebés Y que tengan distintos poderes Y como estamos por el laberinto Están las salas de los animales por aquí Pero no te preocupes, no van a salir ¿Pero cómo escuchar animales? Un perro ladrando, ¿pero eso de dónde es? ¿Pero usted qué hace con los animales? Tienes que aprender mucho aún, pequeño Sí, aprender, aprender, aprender Vale, pues voy a buscar por aquí Y... Yo por aquí o se puede ir al otro lado Por aquí, por aquí, por aquí Vale, chicos Aquí despido del episodio de hoy Dejad todos un like Y suscribiros si hayáis nuevos Así que dicho esto A ver, mañana se encuentro a Lucía Y consigo rescatarla Así que, ¡adiós!